Nosotras nos preparamos todo el año, tuvimos tres provinciales para sumar puntos y pasar a un nacional. Ella tuvo la suerte o la certeza de poder hacerlo y bueno, el nacional empezó el martes pasado y se dio hasta el sábado. Nosotras el martes fuimos a la inauguración, a la apertura, ella quedó como capitana del equipo porque clasificó primera y al clasificar primera con mayor puntaje, la profesora a cargo del seleccionado fui yo. Entonces teníamos que estar sí o sí. Después miércoles nos fuimos y el jueves tuvo la prueba de aparatos a las 6 de la tarde. De ahí ya nos alojamos allá, nos quedamos porque el viernes a las 8 de la mañana compitió y a las 6 de la tarde le dieron la puntuación. La verdad que muy bien, clasificó con el equipo, quedamos quinta. Ella obviamente que fue a sumar y a formar parte del equipo, no fue a competir individual, pero de todos modos te pasa, el hola round se llama, que es la clasificación por gimnasta y quedó 22 de 158. Un puntaje extraordinario. Bueno, y por el puntaje tan alto, quedó finalista en el aparato suelo tercera y bueno, también tuvo la oportunidad de el sábado ser finalista y competir en ese aparato. Bien, ya después vamos a hablar con Clarice, nos va a contar un poquito las sensaciones porque es un resultado muy destacado, Juli. Estamos hablando de que participaron gimnastas de todo el país. Sí, sí, ni hablar. Y además, una gran cantidad. Son 21 provincias y son 158 gimnastas y la verdad es que tener esa suma y poder quedar en el podio es un orgullo. Bien. Y vos como profe, Juli, también el orgullo de que las gimnastas justamente que practican aquí en Central tengan este tipo de nivel, porque me imagino que también son cuestiones que se trabajan durante todas las semanas. Sí, ni hablar. Nosotros ponemos mucho empeño y bueno, más que nada ellas. Yo por ahí intento hacer lo mejor posible y dar todo lo que sé para que ellas puedan seguir avanzando y puedan seguir creciendo. Pero bueno, la verdad es que ahora se ven los frutos de todo el año. Bien. Antes de hablar con Clarice, ¿a quiénes se les agradece? Porque me imagino que contás con el apoyo de toda la subcomisión del club y también, bueno, me imagino que también los padres también apoyando muchísimo. Sí, ni hablar. En primer lugar a los papás y a la familia de Clary que la apoya y hace todo lo posible para que ella pueda llegar. Y obvio también, sí, al club y a la subcomisión que está a nuestras espaldas empujándonos de a poquito. No quería dejar pasar el hecho de, Juli, de que fuiste la profesora a cargo del selectivo. Bueno, eso también es muy destacado para vos. Sí, sí. La verdad es que, bueno, como te comenté antes, llegué y me enteré ahí y fue como un shock, digamos, porque yo no lo sabía. Me dijeron ahí y, bueno, tuve que estar a cargo del orden de paso de las chicas, de su entrada en calor, de cómo se organizaban. Pero bueno, también recibí mi medalla y estoy re contenta por eso. Seguro. Bueno, vamos a hablar con Clary. Bueno, Clary algo nos contó, Juli, pero contanos cómo fue tu desempeño en este torneo nacional. A mí me gustó mucho, o sea, me gustaron mucho, lo disfruté un montón y todos los resultados me parecieron muy lindos, mucho mejor que el año pasado. Y, bueno, lo disfruté un montón, que eso es lo más importante para mí y estoy re feliz de haber pasado y todos los puntajes que tuve. Bien. ¿Cómo te había ido el año pasado que me dijiste que es mucho mejor? Había quedado 19, pero éramos 79 y no tuve podio ni clasificar nada como este año. Bien. ¿Esperabas llegar al podio, al tercer puesto o te sorprendió incluso tu propio nivel? No, me sorprendí un montón. Porque éramos un montón y yo, o sea, no tenía en mente clasificar y todo eso. Bien. ¿Te pones nerviosa, te pusiste nerviosa o por ahí pasa muchas veces que el deportista cuando entra en acción ahí se tranquiliza? No, un montón. Muy nerviosa. Siempre, cada vez antes de hacer la serie estoy temblando en la julia y me dice parar un poco, pero no, sí, estoy muy nerviosa. Bien. Clary, contanos un poquito de vos. ¿Cuántos años tenés? ¿Hace mucho que practicás gimnasia? Hace de los 6, 7 años que practico y tengo 14 ahora. Bien. ¿Y te gustaría seguir vinculada a este deporte? ¿Te gustaría seguir compitiendo en este tipo de competencias? Sí, sí. Muy lindo. Bien. Y por último, ¿querés dejar algún agradecimiento, algún saludo en especial? No sé. A tu familia. ¿A tu familia, amigos? Sí, mi familia y mis amigos que siempre están ahí apoyándome. Y a la profe. Sí, siempre. Bueno, Clary, muchas gracias y bueno, felicidades por esta gran actuación. Gracias. Gracias.